Música Alejandro González, director de Corantioquia, señaló que las altas temperaturas podrían ocasionar incendios forestales. Por eso reiteró el llamado a la comunidad en esta época de principio de año a cuidar el medio ambiente, la flora y la fauna silvestre, no ocasionando estas conflagraciones. Normalmente después de un incendio forestal vemos diversas especies de aves, de mamíferos, de reptiles que no alcanzaron a huir de ese incendio forestal, terminan muriendo quemadas y por eso estamos haciendo el llamado a toda la ciudadanía, por favor no tiren, no quemen pólvora, no tiren globos, porque tienen esas afectaciones, además de los peligros en la salud, esas afectaciones en los ecosistemas. Personas que provoquen incendios forestales en bosques o zonas de reserva natural se exponen a apenas de hasta 20 años de prisión. Estas basuras de vidrio, latas, pueden con el sol generar incendios forestales, entonces no solamente por la contaminación de las fuentes hídricas y por dejar como tal basura, sino que esto se puede convertir en un foco de incendios forestales en estas zonas que además son para el mismo disfrute de todas las personas. Por ahora las zonas más expuestas a los incendios por las altas temperaturas de enero son nordeste y occidente.